¡Hola chiquitics! Bienvenidas al canal. El día de hoy, como lo leíste en el título, te traigo un maquillaje romántico, sencillo para ahora, para San Valentín. Yo sé que todavía falta una semana, pero quisimos subirlo. Sí, quisimos, porque es una colaboración con mi amiga Lluvia, que el link de su canal te lo dejo en algún lado de la pantalla. Si no, ya sabes cómo es. Que te lo dejo en la caja de información. A mí me tocó hacer el look romántico, sencillo, y a ella le tocó hacer un look más atrevidón, sexy, así. Bien padre, que yo sé que también ustedes buscan mucho ese tipo de videos o ese tipo de tutoriales. Lo quisimos subir una semana antes para que podían estar practicando y que el mero día, el mero domingo 14, ya vayan súper preparadas con el look que más les gustó. Recuerda que todas estas son propuestas, pero siempre puedes modificarlas y puedes hacerlo conforme a tu personalidad y obviamente a tus gustos. Pero vamos a iniciar de una vez con este video, con este tutorial que me gustó. Todo bonito, todo tierno. Bueno, empecemos. Como primer paso voy a preparar mi rostro utilizando el primer de City Color. Lo voy a rociar en todo mi rostro para que se refresque y obviamente me dure más el maquillaje. Y ahora para minimizar la apariencia de los poros abiertos voy a utilizar el primer de Smashbox, que es en gel, y lo voy a poner en las zonas donde tengo, obviamente, la apariencia de los poros más abiertos, que viene siendo en las mejillas y en la nariz. Un poco también en la barbilla. Ahora voy a utilizar la base del tono número 2, la base de Bisú, y con mi esponjita de Real Techniques la aplico en todo mi rostro. Y ahora con el corrector de Mary Kay en tono hielo o amarillo voy a corregir las zonas de las ojeras y al mismo tiempo dar un poco de luz. Utilizando la paleta de Anastasia voy a tomar el tono amarillo y selló la parte que iluminamos. Y ahora vamos a hacer las cejas. Yo lo único que utilizo es este pincelito que es para las uñas y la sombra trufa de Bisú, que me encanta. Y voy a delinearlo por fuera y después lo relleno y así. Utilizando un corrector lo que voy a hacer es limpiar toda la línea debajo de las pestañas para limpiar todo ese delineado. Vamos a poner corrector en todo lo que resta del párpado. Ya había puesto debajo del arco de la ceja, entonces ya solamente pongo en el párpado móvil y un poco en la cuenca. Esto me va a servir como base. Es un corrector en crema, así va a servir para que se adhieran bien las sombras y obviamente también para esas venitas que tenemos en el párpado. Yo sé que ya están cansados de ver la misma paleta, pero me encantó mi paleta BH Cosmetics. Y lo que vamos a hacer es utilizar este tono. ¡Qué novedad, verdad! Este me encanta para hacer la transición y todo eso, entonces lo tomo con una brocha súper amplia. Y vamos a colocarlo. Quiero que vean, este es mi pliegue. ¿Le ven dónde se ve el pliegue? Ese es el pliegue donde cae el ojo papujado. No quiero ahí, porque si no la sombra va a quedar bien chiquita. Necesito hacerlo acá en la cuenca. Agacha la mirada. Vas a agachar la mirada. Y donde se hunda tu pincel, aquí donde puedas meterle, o si sientes aquí como que se hunde, donde termina tu ojo. Ahí es donde vamos a poner el tono de transición. Ahora voy a tomar este rubor. Es un rosa sandía. Lo tomo con una brocha de difuminar. Quito exceso, siempre hay que quitar exceso. Y vamos a seguir en la cuenca. Y alargo un poco hacia el lagrimal. Si lo requieres, solamente regresa con la brocha que utilizaste el tono anterior. Y difuminas. No hay necesidad de agregar más sombra. Solamente hay que limpiar o difuminar la unión de las dos sombras. Ahora con un pincel más punteagudo voy a tomar este tono que es como un ciruela. Un rosa ciruela. Quito exceso. Y lo coloco obviamente con más precisión en mi cuenca. Regreso con las otras brochas y difumino. Ahora voy a tomar esta sombra. Es de MAC. Se llama Expensive Pink. Y es un rosa con subtonos dorados. Tiene cierto glitter dorado. Y lo pongo en el espacio disponible. Tiene como reflejos dorados y reflejo cobrizo. Ahora voy a tomar este tono beige. Lo voy a poner debajo del arco de la ceja. Es mate. Quiero algo mate. Parto del arco de la ceja. Hacia los lados. Voy a tomar el mismo tono. Y solamente le doy una pasada. Si se fijan. Bajo un poquito el tono. Entonces tomo el mismo tono que puse debajo del arco de la ceja. Y luego lo paso por encima del color de transición. Y un poco del rosado. Entonces baja más la intensidad. Me limpia un poco el trabajo. Ahora voy a tomar este tono vino. Bien poquito. Solamente quiero agregarlo en las partes externas de mi ojo. Lagrimal. Y ángulo externo. En la línea inferior de las pestañas voy a difuminar este y este. Primero tomo el color más claro. Ahora el más oscuro. Pero lo concentro solamente en la parte de afuera. Y ahora voy a utilizar el delineador de Maybelline. Y voy a hacerme una línea delgadita pequeña. No la voy a hacer tan dramática. Porque este es un look más romanticón. Algo más tranquilo. Algo bonito. Para todas aquellas que no les gusta usar el delineado tan intenso. Pueden utilizar esta opción. Tomo sombra negra en la paleta. Y lo sello un poco. Y al mismo tiempo como que trato de ahumarlo. Y así se ve el look con pestaña. Obviamente esto queda a consideración tuya. Pero yo voy a utilizar estas pestañas. Me gustan porque están tupidas. Pero están muy sencillas. La verdad son muy fáciles de trabajar. Son las número 218. Esta es la cajita. Pero lo pueden conseguir con otras marcas. Es el mismo tipo de pestañas. Recuerda siempre medir tus pestañas. Yo en este caso las voy a poner así encima. Pero me quedan muy largas. Entonces voy a cortar dos ramilletes. Para que al momento de estar cerrando el ojo. No termine la pestaña pegada hasta acá abajo. Yo pongo mi pegamento en una superficie plana. Para que mientras estoy maquillándome. Se vaya medio secando. Luego ya cuando lo requiero. Se lo aplico a la tira de pestañas. Y el pegamento ya está listo para utilizarse. Entonces como vieron ahorita. Me la pegué y parpadeé. Y no se movió. Pero traten de poner el espejo abajo. Para que así veas exactamente. Donde está tu tira de pestañas. Si está bien pegada al nacimiento de tus pestañas. Voy a utilizar la paleta de Anastasia. Voy a tomar este tono. Café. Mezclado con este café claro del medio. Tito exceso. Y empiezo a hacer mi contorno. Piso de atrás. Hacia adelante. Voy a marcar un poquito más. Utilizando esta brocha. Quiero utilizar este rubor. Voy a utilizar este Rimmel. Rimmel. O máscara. Es decir, de color. Es a prueba de agua. Y voy a poner varias capas de Rimmel. En las pestañas. Pongo el iluminador de Bisú. Y en los labios es una combinación entre el labial N5 Kiss Me Softly de City Color. De la línea City Chic. Y también el gloss. El gloss de Too Faced. Se llama Glamour Gloss. Y el tono es Sex Pot. Bueno, y este viene siendo el resultado final. Espero que les haya gustado. Es un maquillaje muy romántico, muy sencillo. Algo padre para San Valentín. Recuerden checar el look sexy y así llamativo en el canal de mi amiga Lluvia. Hace unos maquillajes hermosos. Por eso la empecé a seguir. Me encantó su trabajo. Vale la pena checar todos sus videos, su canal. Y obviamente la colaboración que hizo conmigo de el look para San Valentín. Muchas gracias de nuevo por ver los videos. Por suscribirse. Por apoyarnos tanto. Recuerden practicar. Recuerden seguir viendo los videos de San Valentín aquí en el canal. Y nos vemos en los siguientes. Bye. Chau.